Primero que todo, nosotros somos respetuosos de la justicia, de las normas y de los decretos, pero no compartimos que el señor juez haya tomado una medida de dejar en libertad a dos ciudadanos venezolanos después de una nota que usted acaba de sacar de un compañero que casi le cortan la vena yugular. Entonces, no creo que sea un buen ejemplo ni un buen mensaje para la ciudadanía o para todas las personas que llegan a Yopal. Me parece que este juez se equivocó y me parece que, pues siendo respetuoso de las decisiones de los jueces y de la justicia, me parece que hay una equivocación aquí porque hay un delito agravado. Y este delito agravado me parece que es digno de que las garantías se le presten más a las personas de bien y no a los delincuentes. Esas garantías que le dio el señor juez, me parece que son unas garantías que deberían de brindárselas a las personas de bien y no a los delincuentes. El día de hoy ustedes se han manifestado con ese pitatón y están frente al Palacio de Justicia. ¿Qué otras solicitudes le hacen precisamente a las entidades correspondientes de tener esos controles a extranjeros o a personas que delinquen en la ciudad? Miren, nosotros estamos sentando un precedente. Aquí ya nos estamos cansando porque es a diario. La inseguridad es no solamente con los taxistas. Aquí la inseguridad es a diario. Todos los días roban, todos los días atracan. Y aquí parece que ya nos convertimos que esto es normal. Aquí esto es frecuente y es normal. Ya atracar a una persona aquí ya es normal. Entonces, estamos sentando un precedente para que, por favor, de aquí se dirija al señor alcalde, el señor alcalde al gobernador, el señor gobernador a la presidencia. Un llamado especialísimo. Realmente aquí no somos un estadero de Venezuela ni nada de esa vaina. Y sobre todo para gente que llega a delinquir. ¿Qué estadísticas se tienen de ataques que han recibido los taxistas del municipio de Yopal, sobre todo? Pues en el momento hay dos. Hay uno incapacitado con 15 días porque los mismos delincuentes que cortaron a este otro señor también atracaron a este señor o le dieron con una cacha o una pistola y lo dejaron inconsciente. Esos dos mismos sujetos, por eso nosotros decimos esa medida que aplicó el juez, me parece una medida errada. Respetuoso de las decisiones del juez, vuelvo y repito. Pero a diario hay atracos. Lo que pasa es que no se denuncian porque no pasa nada. Mire el ejemplo que acaba de ocurrir. Sueltan a dos que casi matan a un compañero y lo sueltan. Entonces, ¿para qué montar una denuncia? Porque le roban su celular o porque le roban la plata. Entonces, no justifica una denuncia. ¿Cuál es el llamado que le hacen ustedes al subdirector de Migración Colombia que se encuentra en la ciudad precisamente realizando unos controles de extranjeros que cometen delitos? Mire, la migración tiene que ver mucho acá. Y más que la migración, el señor presidente deje de ser tan bondadoso y aplique las normas internacionales para poder controlar esta migración. Yo creo que si él separara aquí en Yopal el señor presidente y toda la migración se darían cuenta de los problemas tan tremendos que existen aquí en Yopal. Nosotros no podemos seguir llevando los males de otro país. El país de Venezuela tiene que afrontar sus propios males. Nosotros no tenemos y menos Yopal tenemos que ponernos a enfrentar los males de otro país. Bueno, vamos a tratar de tomar la versión de otros taxistas. ¿Cuál es su opinión frente a la pitatón que han realizado el día de hoy y el motivo por el cual ustedes hacen el llamado a las entidades correspondientes? No, yo creo que usted lo ha podido notar, lo ha podido apreciar. No es más que la inconformidad. Estamos en una incertidumbre total por todo lo sucedido, todo lo acontecido en la ciudad. No vamos a permitir más que esto pase. Si a las sillas, si estos señores han tomado del pelo, han tomado el burresco a todas las sillas colombianas y desafortunadamente tenemos un gobierno nacional que está abierto de manos, abierto de brazos ante estos señores. Se nos acabó. Vamos a entrar, no queríamos entrar en xenofobia, pero nos tocó. Nos tocó entrar en xenofobia, ya no más. No vamos a permitir más violaciones a nuestras mujeres. No vamos a permitir más atracos callejeros, más apuñalamientos, más letrina pública, más vicio en cualquiera de las esquinas, más prostituciones erradicadas sin ningún control. Esto se convirtió, ¿en qué se convirtió Yopal? Yopal, bienvenido los que quieran aportarle, pero van a ser expulsados, como sea, por la fuerza, los que no quieran aportarle a Yopal. Y eso es lo que estamos pronunciándonos el día de hoy. Y esperamos que ustedes, señores periodistas, nos ayuden a que esta noticia se expanda. Porque así, y le vamos a exigir a las autoridades que no sean solamente de saco y corbata y de aire acondicionado. No, tenemos que salir a las calles a patrullar. Tenemos que sacar el ejército a patrullar, a que nos ayude. Tenemos que, si es posible, ir a hablar con el coronel de la brigada, lo tenemos que hacer. Tenemos que decirle al señor alcalde, como primera autoridad, meta la mano en esto. Porque no vamos a permitir más. Y se nos acabó la contemplación, se nos acabó la clemencia con estos personajes. No queríamos entrar en xenofobia, pero nos tocó. Nos tocó. Nosotros, no quisiera decirlo. El problema es, del país de ellos, no sé qué es lo que realmente esté pasando allá. No sé. Pero nosotros, con este tema de inseguridad, ya no vamos más. Así es que, vamos a ser contundentes. Vamos a ser desmedidos, si nos toca. Y 1.200 taxistas, vamos a estar en pie de lucha por recuperar nuestra ciudad. Y este es nuestro objetivo. Este es el primer impacto. Esta es la primera notoria de hoy de nosotros. Y si tenemos que bloquear esta ciudad, lo hacemos. Pero vamos a exigirle a las autoridades que trabajen o trabajen. ¿Dónde están los señores de migración que no hemos hecho un censo hace rato? ¿Cuál es el prontuario de todos estos personajes? ¿De todas estas ampas que han llegado a la ciudad? ¿Cuál es el prontuario? Esos tipos que violentaron a este señor, ¿qué más? Que un trabajador honrado, honesto. ¿Qué esto? Esto no es una caricia. Esto no es una caricia. Ni es un masaje. Esto es de dos delincuentes que saben que es matar. Que saben que es violentar. Que saben que es asesinar. Y siguen libres. El señor juez de control de garantía denunció a que me gustaría verlo. Mirarle el rostro y decirle lléveselos para la casa si es que los quiere mucho. Decirle llévelos, atiéndalos allá, duerma con ellos si es posible. Pero estos son unos pícaros y están sueltos en la ciudad. Y le decimos y quiero hacerlo público y me atengo a las consecuencias que sean. Que lo piensen estos señores antes de actuar. Y que no se dejen coger en el acto porque posiblemente quedan ahí. Porque vamos a ir con toda, con contundencia. Vamos a ir con todo el rigor. Y no nos importa pasar por encima de la institución que sea. Pero aquí no nos van a violentar más. Y vamos a estar en pie de lucha. Y somos 1200 taxistas. Y desde ya les he dado las directrices a todos los compañeros. Que tenemos que cargar un garrote en el carro. Un garrote en el carro. O se componen o se componen o se van de la ciudad. Pero aquí no nos van a violentar más. Aquí no nos van a atormentar más. Y no van a seguir apuñaleando más a la gente así como así. Y si son tan berracos, vuelto y lo digo. Vayan a su país a pelear por el régimen que tienen allá. Vayan allá. Y allá este señor torpe e ignorante que instala misiles desde la frontera. Que con la plata de esos misiles les deje comer a toda esa AMPA que llegó de allá. Porque no hizo más que abrir las cárceles y vayan para Colombia. Que no los queremos ver acá. Entonces, ayuden ustedes como periodistas a divulgar esto. A que esto se expanda. A que esto cause eco en la sociedad. Y invitamos al comercio. Invitamos a todos los ciudadanos que se promulguen ante esto. Que no seamos indolentes. Que no dejemos pasar desapercibido todo esto. Y que de una vez por todas vamos a erradicar este problema. Porque esto es un flagelo que nos está afectando a todos. Ya nuestros niños no pueden salir. Ya no puede salir nadie al parque a trotar. Ya no puede salir la gente a divertirse en una discoteca. Con el miedo de que haya un venezolano listo para atracarlo. Y es la ciudad. Y lo más berraco de todo es que la ciudad se nos convirtió en letrina pública. Y en hostal en ciertos sitios. Allá tenemos un sitio que se llama el Alto de San Martín. Se ha convertido en un hostal de estos señores. Y nada se hace. ¿Dónde está la justicia colombiana? ¿Dónde está la señora fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio del Interior? ¿Dónde está Migración Colombia? ¿Dónde están instituciones como la policía? ¿Dónde están instituciones como el ejército? ¿Cómo el Palacio de Justicia? ¿Dónde estamos? Pero no nos importa si nos ayudan o no. No vamos a aplicar nosotros y lo vamos a hacer por encima de lo que sea. Eso, eso, eso. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bien, bien. Vamos a hacerlo. Gracias por ti.